Miren la lancha que estoy tomando hoy a la venta. Es una Eclipse 19, motorizada con un Mercury 115, 4 tiempos. Muy muy buen estado esta lancha. Tiene solo 175 horas. Después les dejo al pie del video toda la descripción y demás, como hago siempre. Ahora la voy a salir a probar. Miren, vamos a darle batería. Ahora, ahí, vamos a bajar el trim para que vean y sienten este motor. Está bárbaro, ¿eh? Un ratito más y salgo a probarla y después le subo el video como hago siempre. Pero está divina. Muy muy bien cuidada. 175 horas, no es nada. Estoy saliendo a probar esta Eclipse 19, motorizada con el Mercury de 115 HP. Tiene el hélice de acero. Eso va a hacer que tenga mucha mejor reacción a la salida. Ahora lo van a poder ver. Voy a salir a planeo para que vean qué rápido y qué bien lo lleva este motor esta lancha. Impecable, ¿eh? 3.000 vueltas. Miren cómo va. Un lujo. No, bien, que navega. No, bien, que navega.